Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Fósforo, increíble nombre por supuesto, no me he lavado los dientes y en el video de hoy pues les voy a contar mi experiencia trabajando en un call center en mi país, El Salvador pienso que este video puede ser útil para personas como yo, para jóvenes que quieren empezar a trabajar en un call center y que también tengan las mismas preguntas que yo tengo y que sepan como la experiencia que se pasa porque si es una completa experiencia Ok, el primer punto que quiero tocar es que yo nunca he tenido experiencia laboral, menos en un call center Pues yo en la cuenta que metí 7 seguros es de inglés y no me esperaba que fuera así la verdad Pues para ser una persona que no tiene como experiencia laboral o algún antecedente en esto y que llevo solo dos meses ya en operaciones, pues creo que me ha ido relativamente bien Gracias al señor que se ha pegado de mi alma A base de un poquito de sudor y de lágrimas, pues un buen desempeño ya, obviamente hay cosas que mejorar Por ejemplo, el HT, que es el tiempo promedio que duran las llamadas y también tengo que reducir y tengo que tener más encuestas buenas Bueno, estos son como los dos factores importantes que hay en esta cuenta No quiero una hamburguesa Obviamente no voy a decir qué tipo de cuenta es porque hago un trabajo ahí y a cada rato nos hacen ver los acuerdos de privacidad Pues no quiero perder mi trabajo, no, nadie quiere eso y no quiero quedar desempleado Y con solo dos meses de experiencia laboral y quiero seguir recibiendo mi sueldo Y yo sí quiero recibir mi sueldo Entonces, pues depende también tu nivel, como qué tan fácil o difícil te puedes acostumbrar Porque como en todo tipo de lugares hay gente que tiene mucha más experiencia que tú Y que decís, no, este loco ya lo va a dominar Pero incluso a esas personas, pues les cuesta Obviamente menos que a ti Porque pues tú eres un noob y ni siquiera sabes qué tienes que hacer Ni siquiera sabes conjugar bien los verbos Por el otro lado están las personas que, pues su nivel de inglés tampoco es Pero lo bueno en parte de estos trabajos es la Bueno, para bien o para mal es la monotonía de estos trabajos En este caso la cuenta en la que yo estoy, al ser de seguros, pues es amplia Es extensa, es variada Entonces no es como muy monótona que digamos Sí se repiten ciertos procesos, pero si no cada día me fuera excelente No pasa, no pasa, no pasa A lo que quiero llegar es que, pues si tú le pones empeño Si practicas, bueno yo no practiqué para ser sincero O sea, fuera de mi casa, o sea, en horas extra Pues yo no leí que tiempo Pero, pero sí, o sea Simplemente te tiran ya al agua Y en eso tú aprendes, pues por la aflicción de No le entiendo qué me está diciendo Y todos tenemos este típico caso en el que Otro punto importante que quisiera hablar es el factor estrés Pues el estrés, si es real, es presente ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real, hijo Si es real, yo creo que todos mis compañeros, tal vez uno Mauricio, qué grande, no sé qué te pasó Pero, ánimo, campeón Hasta la próxima El rollo es que Todo el mundo, todo el mundo está con ansiedad, con estrés De, no sé si lo voy a hacer bien Que no le voy a, no sé si le voy a entender No sé qué le voy a decir Cómo se lo digo Si no lo entiendo yo, este proceso Cómo se lo voy a explicar A un nativo de Estados Unidos O sea, tal vez por ser mi primer trabajo Para mí fue un poquito más impactante Porque salía del entrenamiento Trataba de despejarme Y pues me costaba mucho, la verdad O sea, me era muy difícil Dejar de pensar en que al día siguiente Tenía que enfrentarme otra vez a estos nativos Que uno pensaría que son más Como racistas, por así decirlo Si te llegan a escuchar el acento Latinoamericano Una de cada Diez llamadas De cada 15 llamadas Que una persona Te detecta el acento Y es como Y te empiezan a preguntar Hey, ¿de qué país sos? No señor, sí Sí vivo en Estados Unidos I'm an American Pero eso Yo hasta Pues sueño Aún tengo sueños Con la empresa En que estoy ahí Ahora ya solo son sueños De otra índole Tercer punto El training El entrenamiento Pues El entrenamiento Claro que sí sirve Te enseñan vocabulario Relacionado a las cuentas Cómo decir ciertas cosas A manejar ciertas situaciones Que claro Aunque te lo enseñan Y al momento de las horas Entonces es como Eh, eh, eh Le cuelgo No, no le cuelguen Porque lo van a notificar No le cuelguen a los members Piden que le repita Hasta que él se canse Y le cuelgue a ustedes A eso se le llama estrategia Entonces sí Aprovechen el entrenamiento Yo siento que O sea No aproveché el entrenamiento Al cien por ciento Eh, porque Siento que tengo Todavía algunas deficiencias En ciertas áreas Cheques Y Meravance Esa es información De la empresa Sí, ¿verdad? Entonces aprovechen el training Anoten Todas las cosas que puedan Eh, obviamente Pues No copien y peguen Porque Si no, no tiene sentido O sea Ustedes Si ya están trabajando ahí Supongo que habrán hecho Al menos hasta La bachillerato Entonces O hasta noveno grado Eh, algo de notas Antes de saber tomar Yo no soy muy bueno Tomando notas Pero igual sé dónde están Ciertas cosas Cuando las necesito Creé literalmente Una carpeta Que se llamaba Cosas que olvido Porque pues Sé que son cosas Que olvido De que tiene razón Tiene razón Es que la verdad Es la verdad Porque de que lo dijo Lo dijo Y de que lo escuché Lo escuché Ahí está Sepan dónde están sus cosas Anoten Presten atención Para que Ya cuando estén En la cuenta No les Estén Abofeteando la cara Eso me prende No sé Les voy a confesar algo Un dato sumamente importante Relevante No sé por qué A mí Antes de ir a trabajar Me dan ganas De ir al baño Algo que agregar Es que van a conocer Una gran variedad De personas De todo tipo Cristianos Ateos De distintas orientaciones Así que Eso Pues si ustedes Quieren conocer A más personas En parte también Y Como De todo tipo De ámbitos Pues Cosenta Es para ti Muchas gracias Por haber visto Este video Si quieren una segunda parte Me lo pueden decir Eso se me acaba de ocurrir Qué buena idea Qué buena idea Si quieren segunda parte Me avisan Y eso Muchísimas gracias Por haber visto este video Si ya vieron el de Holiday Ya lo viste Ya lo viste Aquí te acabo de aparecer Bueno Ya Me estoy alargando mucho 21 minutos De pura edición Pobrecita Mi cerebro Y mis manitas Y los veo Hasta la próxima Vámonos Qué bonito